Se que te he faltado señor, pero vengo ante ti, reconociendo todas mis culpas, perdóname señor. Y este el aire me cuestionó, me dijo que yo andaba mal, y es así padre, hoy te ofendí, y tu camino yo perdí. Por mi mal comportamiento, ya no tengo tu aliento, amado Jesús, y yo sé, que siempre velas por mí, que sufres mi desvalido, oh Jesús. Perdona, perdóname. Hazme cambiar mi vida, yo te quiero con el corazón. Ayúdame a seguir tu camino, mi Dios. Y este el aire me cuestionó, me dijo que yo andaba mal. Y es así padre, hoy te ofendí, y tu camino yo perdí. Por mi mal comportamiento, ya no tengo tu aliento, amado Jesús. Y yo sé, que siempre velas por mí, que sufres mi desvalido, oh Jesús. Perdona, perdóname. Perdóname, perdóname, hazme cambiar mi vida. Yo te quiero con el corazón Ayúdame a seguir tu camino, mi Dios Ayúdame a seguir tu camino, mi Dios